Sí hace falta que haya seguridad jurídica, un auténtico Estado de derecho, que se le dé garantías a los inversionistas extranjeros, todo lo que estamos haciendo. No ha habido ningún problema en ese sentido, por eso está llegando la inversión extranjera. Más que nunca al país y esperamos que se incremente la inversión foránea, porque ya está por aprobarse en el Pleno del Senado de Estados Unidos el tratado comercial. Ayer ya se aprobó en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos 25 votos a favor, tres en contra.